¿Ves? Contrata ya el nuevo plantel CELPRO, es para ti. XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje, edición 20709. La CELPRO y no la delincuencia organizada representa el mayor riesgo para la realización de los comicios el próximo domingo, alertó el INE. El consejero electoral Marco Antonio Baños estimó que entre 150 y 200 mil boletas electorales de las tres elecciones fueron destruidas en distintos actos vandálicos en varios estados del país. En alerta se encuentra el personal de seguridad del estado que resguarda las juntas distritales para evitar cualquier daño a las instalaciones o a la papelería electoral como ha ocurrido en otras entidades. Señaló el INE. Además el INE garantizó la seguridad de los ciudadanos el día de los comicios y resaltó que nadie tiene facultades de instalar retenes para impedir el libre tránsito durante la jornada electoral. El día 6 en la víspera de la elección terminará la capacitación de los funcionarios de Casillas. Casillas admitió el INE. 1.613.549 ciudadanos donde más del 50% son mujeres son los que podrán votar en los comicios del próximo domingo en el estado, reportó el INE. Por cierto que Guadalupe Hernández Hernández es el nombre más común de la lista nominal de Tabasco. Baja incidencia en delitos electorales ha registrado Tabasco en los últimos procesos. De las 4.500 denuncias penales que tienen, 24 corresponden a la entidad, reportó la FEPAD. Diversos recursos resolvió ayer el Tribunal Electoral relacionados con el proceso electoral local y de la vida interna de los partidos. 7.2 Durante el cierre de campaña de los candidatos de Morena, Andrés Manuel López Obrador acusó que desde Tabasco la mafia del poder estaría fraguando un plan para avasallar a su partido rumbo a la elección presidencial 2018. Obrador reiteró que en las elecciones presidenciales del 2018 no irá ni a la esquina con el PRD porque ese partido ahora apoya a los de la mafia del poder. Un gobierno de subordinación es el que ha mantenido a Arturo Núñez con la Federación Criticó López Obrador tras mencionar que no se debe continuar con la política servil. El candidato del PRD a la Alcaldía de Macuspana, Juan Álvarez, fue exhibido en un audio de conformar grupos de choque y de contar con el apoyo de la Policía Municipal y del Estado para la elección del próximo domingo. Se deslindó. El gobierno del Estado rechazó estar apoyando por medio de la fuerza pública al candidato del PRD a la Alcaldía de Macuspana, Juan Álvarez. De visita en Tabasco estuvo ayer la escritora y periodista Guadalupe Loaesa. Le realizó una entrevista al candidato a la Alcaldía de Centro por el PRD, Gerardo Gaudiano. 7.13 y nada dijo saber el PRD estatal de que presuntamente el partido perdería el DF en 2018. Sin embargo, descartó un escenario similar en Tabasco. Con la ausencia de su candidata común a la Alcaldía de Centro, ayer el PAN realizó su cierre de campaña con los candidatos a diputados locales por este municipio. Y por la presunta compra de funcionarios de Casilla en Balancán para la coacción del voto, el PAN presentó ayer una denuncia ante el IEPC y el INE. El abstencionismo es el que se prevé repuntar a este domingo durante la jornada electoral según la dirigencia nacional del PT. Solo 11 candidatos del Partido Humanista competirán el domingo en elección para alcaldes. Tras la declinación de algunos abanderados, informó su representación electoral. Alarma en la Chontalpa. Presuntos delincuentes perforaron un ducto de gas de 20 pulgadas que ocasionó un flamazo en Huimanguillo. 7.4 y ayer la Secretaría de Seguridad Pública nombró al subinspector Juan Carlos Vallejo García, nuevo director general de la Policía Estatal. Sin revelar el nombre de la empresa a la que se adjudicó la adquisición de las cámaras de vigilancia, la Secretaría de Gobierno aseguró que ya se inició la instalación de los equipos en el municipio de Centro. Condenados a más de 90 años de prisión fueron ayer tres sujetos responsables de los delitos de feminicidio en pandilla y violación a dos menores de edad en Cunduacán en 2013. Ahogada en la alberca de un hotel en Villahermosa terminó ayer una joven. E impactada contra un árbol también terminó ayer una patrulla, pero una patrulla de la Policía Estatal de Caminos. Un tráiler que transportaba polietileno volcó a causa del exceso de velocidad. A la Segopa acudieron ayer líderes de distintas comunidades de Gumanguillo y Cárdenas. Le pidieron su intervención para que Pemex le pague por afectación. Y advirtieron los campos petroleros seguirán cerrados en tanto no renuncie José Luis Fon como subdirector de PEP Región Sur. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Enfrentamientos por el control de plazas que tiene la CTM para trabajar en empresas que elaboran para Pemex en Comalcalco. Adicieron o obreros a la Fiscalía del Estado. Los sindicalizados andan armados, aseguraron. El IMSS es la institución del sistema de salud más demandada en la entidad. De las más de 100 quejas que se han presentado este año, casi el 50% corresponden al Seguro Social, reportó la SECAMED. Y ayer fue citado ante la Fiscalía el exdirigente del Psicobatap José Ramón Díaz Uribe por una denuncia que presentó al Colegio de Bachilleres en su contra en 2014, por hecho ese posible carácter delictuoso. Un amparo contra la toma de nota que la Junta de Conciliación y Arbitraje entregó a Mateo de la Cruz como nuevo dirigente del Psicobatap presentó José Ramón Díaz Uribe, reveló su abogado Nicolás Hernández. La Suprema Corte declaró ilegal toda detención sin una orden previa del Ministerio Público. La corrupción pone en riesgo la calificación de México y atrasa las reformas, evaluó Moody's. El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo en el que exige se restituya la evaluación docente. El huracán Blanca descendió a categoría 3, aún hay alerta en seis estados del país. El PRI en el Senado pidió al SAT investigar a la Federación Mexicana de Fútbol. ¡Estos son los deportes! Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó el testimonio de Chuck Blasher en el que acepta haber recibido sobornos para los Mundiales de 1998 y 2010, así como para diversas Copas Oro y el FBI también investiga la adjudicación de los Mundiales de Rusia y Catar. México derrotó a Inglaterra y se acercó a la final de las nuevas glorias de Toulon. México empató uno con Perú en su juego de preparación rumbo a la Copa América. Sergio Bueno, nuevo director técnico del Cruz Azul, será presentado de manera oficial el lunes próximo en las instalaciones de la Noria. Leones Negros anunció la llegada de Daniel Guzmán como técnico a su regreso del Ascenso MX. En la Liga Mexicana de Béisbol juegazo en el Centenario. Los Olmecas doblegan a Quintana Roo dos carreras a una. Laguna Calle, perdón, derrota 5-3 a Los Diablos. México de Los Saltillo blanquea a Monterrey tres carreras por cero. Tamaulipas 8-7 a Aguascalientes. Veracruz es blanqueado por Yucatán 6-0 y desciende a nueve juegos del primer lugar. Tijuana le gana a Monclova una carrera por cero. Ciudad Carmen, Oaxaca y Campeche, Puebla, pospuestos por la lluvia. El béisbol de Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York completaron una barrida en la serie de tres juegos. El doblegar tres carreras a una. Marineros de Seattle, Rockies de Colorado culminaron su remontada para imponerse 7-6 a los Dodgers de Los Ángeles. Reales de Kansas City derrotaron 4-2 a los Indios de Cleveland. El plan y mellizos de Minnesota blanquearon 2-0 a los Medias Rojas de Boston. El duelo entre el mexicano Canelo Álvarez y Miguel Cotto parece que va más adelantado a lo que al menos han revelado ambos. Al grado de que se ha rumorado que hay un acuerdo al menos de palabra para combatir el 12 de septiembre en Nueva York. Telereportaje. El periódico del aire. El primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. El periódico del aire.